Hello, hoy vamos a hacer pan señores, vamos a hacer pan, aquí tengo la leche ya bien tibia, que no esté caliente, tibia le voy a estar poniendo levadura seca, una cucharada de azúcar blanca, una cucharada de harina, todos los ingredientes van a estar en la cajita de la descripción por si acaso ustedes se le olvida algo, entonces voy a mover todo super super bien hasta tener una mezcla homogénea y vamos a tapar y dejar que la levadura haga su proceso durante 15 minutos luego vamos a pasar toda nuestra harina, en esta ocasión voy a estar utilizando un kilo de harina y voy a abrir un hueco en el centro para añadirle los demás ingredientes y adivinen, le voy a estar poniendo 3 cucharadas de azúcar, yo estoy utilizando esta pero tú puedes utilizar el azúcar que tú tengas aquí no hay de que cosa, vamos a utilizar el azúcar que tengo en su casa, azúcar aquí ya la levadura ha crecido, mirenla ahí, ha durado como 15 minutos, así es como se pone, bien espumosa le voy a estar poniendo una cucharada pero bien rebosada de mantequilla y dos huevillos, sí, dos huevos y ya mi mano está super mega recontralimpia y lo que vamos a hacer es empezar a envolver para obtener lo que es una masa rica, sabrosa y deliciosa para nuestros panes algo muy importante, aquí no le puse sal porque esta mantequilla que yo le puse tiene un poquito de sal entonces ya con esa que tiene la mantequilla es suficiente si tú utilizas una mantequilla que no tiene sal, le puedes añadir un poquito de sal después que la masa ya esté lista ya que la levadura no hace su proceso con la sal, ok, ya ustedes saben entonces seguimos amasando y amasando y amasando, mi amor, porque ustedes saben que esta masa hay que amasarla como por alrededor de 10 a 15 minutos aquí estoy limpiando bien la meseta porque la voy a amasar aquí, de este lado ay, ya estoy cansada de amasar pero hay que seguir amasando amasando y amasando, 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 amasando bien, si en tu caso sientes que la masa está muy seca, le puedes añadir un poquito de leche o si no tienes más leche, le puedes poner un poquito de agua, no hay ningún problema si sientes que está muy, pero muy, pero muy, 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 muy mojada sigue amasando y te aseguro que ella va a ir absorbiendo toda la humedad sigue amasando, pero si sientes que está demasiado, demasiado húmeda puedes incorporar un poquitito de harina, no mucha bien, lo siguiente que haremos es ponerla en una olla, la tapamos con una toalla o una tapa y la vamos a dejar que doble su tamaño, como pueden ver, ya aquí el proceso se lo estoy mostrando rápido pero ella dura aproximadamente de 30 a 40 minutos para doblar su tamaño y lo que haremos es aplastarla súper, súper bien, dándole unos liseros masajes ricos y sabrosos señor, cuando usted está haciendo su masa, oye, hágalo con amor y usted verá que le va a quedar súper, súper bien aquí me estoy poniendo un poquito de aceite en las manos porque de esta forma, para mí, en lo personal, se me hace mucho más fácil para hacer las bolitas, las pelotitas para formar las bolitas de pan y como pueden ver aquí, la estoy dividiendo en dos bloques en dos pedazos y voy a empezar a hacer con el primer pedazo un bolillo así largo ese bolillo va a depender del grosor que tú quieras tus bolitas de pan yo lo voy a hacer vamos a un tono tan grueso porque, tú sabes, mi páreo no es muy grande y mi horno tampoco entonces voy a engrasar el páreo, aquí como pueden ver, con un poquito de mantequilla y voy a empezar a dividir los tamaños o el tamaño que yo quiero hacer mis panes aquí como pueden ver, lo voy cortando más o menos que se vayan pareciendo los tamaños nunca me quedan iguales a mí ustedes saben que yo no soy muy experta en tamaño y en forma y en figura y cosas y cosas y cosas ustedes lo cortan y según su tamaño que usted crea si usted lo quiere hacer chiquito, lo hace chiquito si lo quiere grande, lo hace grande ya aquí es cuestión de gusto, de sabores, de olores y todos saben, toda esa cosa entonces ahora, lo que vamos a hacer es formar los panes yo tengo una forma peculiar de hacerlo cada quien tiene su estilo yo lo que hago es de la siguiente forma aplasto muy bien el pedacito que haya elegido así como bien aplastado en la palma de mi mano y empiezo a unir las partes de afuera hacia adentro de esta forma esto lo que va a ocasionar es que sea como que la textura del pan como que se haga bien bonita entonces van a ver cuando su pan se haga como que va a quedar bien bonito por dentro entonces así lo voy a ir colocando en mi páreo o mi bandeja, la que usted está utilizando entonces sabe que usted va a utilizar lo que usted tenga en su casa obviamente que sea algo que no, que sea resistente al calor ustedes saben y vuelvo y repito de nuevo, aplasto bien y empiezo a unir las partes de afuera hacia adentro doblando así de esta forma es súper súper fácil eso no tiene ninguna complicación usted practica todo en su casa y usted verá que le va a quedar súper bien sus panes ustedes me mandan fotos, mi Instagram se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción mi Instagram para que me manden sus postitos y todos esos panes que ustedes hicieron yo de sus propiedades y nada, así voy a continuar haciendo con todos los panes y después que ya haya hecho todas mis bolitas todos mis panes que los haya formado todos entonces lo voy a poner en mi bandeja y lo voy a dejar ahí reposar que doble un poquito más su tamaño nuevamente ya que haya doblado su tamaño entonces voy a poner un poquito de mantequilla por encima antes de ponerlo en el horno esto va a hacer como que el pan se dore un poquito más y también que coja un poquito de sabor sabor, mi amor, sabor con R, R pero esta R es de rico y sabroso bien, ya que están así bien listos y preparados, lindos y deliciosos lo vamos a poner al horno precalentado estos panes van a durar de 15 a 20 minutos, mi amor lo vas a poner en la rejilla de abajo y voilà miren que rico y delicioso me ha quedado ese pan yo estoy enamorada porque así como lo hice con amor así con amor y me lo voy a comer me lo voy a comer, chicas y les voy a enseñar miren que lindo se ve por dentro ese pan ese pan está delicioso con un chocolastico esto va a ser para la cena del día de hoy espero que les haya gustado mucho esta receta anímense a hacer su pan en su casa anímense, anímense mándenme sus fotos si lo desean realizar nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado este video recuerden darle like, compartir, suscribirse activar la campanita de notificaciones para que YouTube lo viese cada vez que yo subo un nuevo video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video